bueno pues esto es otro combo económico de iniciación esta vez metí una caña hasta 60 gramos una vigor lo cual podemos tocar bombetas con raglú o señuelos con esta opción podéis hacer las dos pesca vale que sería pesca con cualquier tipo de señuelos que nosotros en el combo vamos a poner cuatro los colores los elegiremos nosotros dependiendo de la disponibilidad un hilo para tanto como para el raglú tanto como los señuelos la grapa que te va a hacer falta con los señuelos y si quieres las bombetas lo puedes utilizar con los vinilos yo he puesto aquí un par de raglú originales con dos bombetas 40 gramos entonces el kit va todo completo es carrete con hilo 40 caña vigor acción 60 para que puedas utilizar tanto como los señuelos tanto como la bombeta vale tito 40 y todo lo haces y lo que lleva y la cañita con su funda en acción hasta 60 gramos para que podáis utilizar los dos palitos vale todas las demás características las tendréis el agua y el precio que es muy competitivo es súper competitivo para la gente que se va a iniciar y